El año 2016 fue un año caracterizado por diferentes movilizaciones populares en todo el mundo. El pueblo se manifestó en contra de diferentes propuestas en relación a la paz, a la equidad, a la inclusión, a valores sociales. Diferentes países en el mundo como Estados Unidos, Moldavia, Bulgaria, Colombia, el Reino Unido, se manifestaron y asumieron una posición contundente al respecto. Asimismo, el año 2016, Colombia estuvo caracterizada por diferentes noticias en relación a la educación, a lo social y a lo humano. La Universidad Católica de Pereira siempre ha estado al tanto de todas estas circunstancias. Desde el programa en Pedagogía y Desarrollo Humano, desde el posgrado, con sus niveles de especialización y maestría, para este año 2017, en octubre, tenemos el gusto de invitarlos a nuestro segundo simposio internacional en Pedagogía y Desarrollo Humano, Diversidad, Inclusión e Integración. Pedagogía y Desarrollo Humano